Hola, Juan Galén, por allá por el otro lado, y el otro, por acá en la zona, aquí conmigo, por allá todos. Conmigo, conmigo, conmigo. ¿El qué os falta? ¿Un balón? ¿Un balón? ¿Un balón? Escuchadme, el juego consiste en robar balones, al equipo contra el rival, vosotros derrumbáis a ella, y a la base vamos a final pillar a ella. ¿Qué hace aquí? Al final, ahora. Bien, pueden salvar, pueden salvarse a los equipos pillados, se van de abajo. A ver, tú, tú, juegas eso. Si, para que se vende ahí. Si tienes una pelota, no te has confiado. No, que te diga, la venta es su vida. Y no vas a hacer el frente de nadie. Si ellos, si te perlumbinas con una pelota, tú no vas a hacer el frente de nadie. Tú, los alos los guionadi, y los guionadi, y los guionadi. Nosotros, no hay balones aquí, los guionadi. Nosotros solamente guionadi. Y los guionadi. Y no, hey, fíjame, no puedo ser guionadi. No, aquello. Lo que robáis, lo que robáis, lo que robáis. Lo que no se puede hacer es robar el placar y nada. No vale el placar. Si, uno por persona, uno por persona, y no vale el pasando. ¿Vale? Ya os podés pillar a una ciudad que son los cuatro golos que estaban en la red de la balón. Espera a tu Antonio, ellos no lo pueden pillar. No, claro. Pero si hay alguien en la red de la balón, no podemos pasar nada. No, no puede ser nada. Ah, no nos vamos a pasar ya. ¡Claro! 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 ¡Bravo! 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 Con la teña ha dicho... ¡Bien! ¡Que me escapito que me pasos! no por persona y el toni va con 3 y el mini va con 4 4 1 4 1 4 1 5 1 6 1 6 1 8 1 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 20 ¡Venga, Antonio! ¡Sigue, sigue! ¡Va,adores rubanos! ¡No vale! ¡No vale! ¡Nos harán las autoridades! ¡No vale! ¡No vale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Frank, si es que tu equipo no coge pelota, mira. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Necho! ¡Necho tú puedes tener. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale dice! ¡C Castilla! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 적으로 ¡Suscríbete al canal! ¡Va saúl! ¡Más solo! ¡Siguiente pase! ¡Vale, pasa la pelota, ¿vale? ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Ven! ¡Vale...! ¡Vale! ¡Ven a este lado suelo! Salva, salva. 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 Salva, salva.